hola hola qué tal bienvenidos a h turinés tv estamos en puerto ordaz en el parque de la lluvina específicamente para iniciar esta previa de lo que va a ser el partido entre venezuela y colombia última fecha de las eliminatorias al mundial de catar 2022 porque escogimos este sitio porque es maravilloso vean esta caída de agua el salto de la llovizna aquí desemboca el río caroni y es realmente espectacular por allá al fondo si logran ver hay una estructura blanca un techo blanco que es el centro total de entretenimiento cachamay donde se va a disputar el partido mientras disfrutamos de esta maravilla una selección de venezuela que viene de la derrota contra argentina tratará de cerrar de la mejor manera posible este premundial mientras que colombia aspira a clasificar el repechaje pero no dependen de sí mismo dependen de lo que ocurra también en ese partido entre perú y paraguay toda la previa y los detalles acá en h turinés tv ganar está en nuestra sangre grupo cordialito pura pasión deportiva este es uno de los lugares más espectaculares que hemos escogido para hacer una prueba de un partido la vino tinto la vino tinto va a tener dos bajas en este partido contra la selección de colombia no estarán roberto rosales y john chancelor ambos se acumulan tarjetas amarillas por eso se pierden este partido en teoría debe volver ronald hernández como lateral derecho ahí a la titularidad y en lugar de chancelor veremos definitivamente a quien escoge el profe peckerman todo apunta que sería porque tampoco es que sobran recursos ahí en el centro de la saga cristian macún acompañando a nahuel ferrares y por la izquierda el regreso de óscar gonzález que ya está habilitado para este partido no estuvo habilitado contra argentina seguramente va a ocupar el costado izquierdo en la defensa en lugar de miguel navarro si juegan con línea de cuatro si recupera otra vez este dibujo táctico que imaginamos sería así luego de jugar con cinco defensores el partido frente a la selección de argentina en la mitad del campo el regreso de tomás rincón que tampoco estuvo contra argentina suspendido muy probablemente con yangel herrera en el doble pivote si juega con dos hombres allí en la mitad del campo probablemente dos volantes extremos si juega 4 42 que pudieran ser murillo soteldo soteldo también regresa no estuvo en el partido contra argentina por sanción o machis con soteldo y dos puntas salomón rondón y joseph martínez si juega con dos delanteros en caso de jugar con un 4 231 es decir un volante más un atacante menos quizás este romulo tero como enlace como conductor y en el frente de ataque jose salomón rondón veremos qué es lo que termina decidir el profe jose néstor peckermann aquí estamos cada vez más cerca del río canon y acompáñenme ustedes y disfruten parte de las bellezas naturales que nos presenta nuestro país y acá al estado bolívar miren aquí están las muchachas de imparques como estaban como esta señora urriola como le va mire unas preguntitas cuando se fundó este parque la llovizna el parque se funde en marzo de 1964 y quien lo fundó el señor rafael mendoza legarría muy bien aquí donde estamos este puente hacia bueno esta maravillosa vista primer mirador de la llovizna y cómo se llama este puente este puente se llama el antiguo puente de los maestros ok y aquí pasó algo en la inauguración cuando se está inaugurando el parque en este puente el parque el parque cuando se inaugura después de cinco meses de estar inaugurado en agosto al medio de agosto hubo este mismo año 1964 fue una tragedia donde había una convención de maestros a nivel nacional y los maestros vinieron a recrearse un día domingo este el puente contaba con un puente colgante este sostenido de unas guayas de cuatro pilares y resulta pues que se excedió la capacidad de peso y el puente se dio y perdiendo la vida aproximadamente como 50 o 60 maestros y dios santo cayeron aquí es justo por donde pasa esto es río caronís y bueno y tiene aproximadamente cuántas hectáreas este parque el parque la llovizna cuenta con 168 hectáreas aproximadamente está abierto qué días está abierto de martes a domingo de 5 de la mañana a 4 de la tarde entiendo viene mucha gente porque además que hay caminerías hay espacios para también hacer ejercicio viene mucha gente a correr hacer ejercicio cierto y claro que si el parque es un parque recreativo y sábado y domingo pues fin de semana aquí estamos recibiendo más de cinco mil personas para mí entre familias que vienen a hacer eventos todo tipo de eventos se hacen aquí en el parque muy bien hay hasta el fondo la represa macagua muy bien bueno señor urriola muchísimas gracias gracias estas son parte de las caminerías que presenta y tiene el parque la llovizna más de 160 hectáreas y aquí viene muchísima gente no sólo a contemplar a disfrutar del salto la llovizna y de los recursos naturales de esa desembocadura del río caroní sino también a caminar hacer ejercicios a correr miren ahora estamos llegando al mirador 2 veníamos del mirador 1 este es el mirador 2 que está más cerca de esto el salto la llovizna parece que nos va a caer encima aquí ya salpica muchísimo más por eso se llama la llovizna porque esta bruma de la caída del agua es como una llovizna literal pero no caída del cielo es la que cae este salto a la llovizna vamos a seguir recorriendo este mirador 2 aquí hay un espacio más abierto y alto miren y luego de la emparamada ahí en el mirador 2 pero que divino estamos llegando al mirador 3 que tiene este puente es un puente muy lindo pero está el mantenimiento así que nosotros tenemos que abordar parte del camino hasta llegar al mirador 3 hay que guardarlo porque el puente está en mantenimiento ahora verdad ok por donde le llegamos al mirador 3 rodeándolo nos seguimos bueno luego de bordear parte de lo que es el mirador llegamos aquí porque está esta posibilidad el salto la llovizna desde ese ángulo en ese puente que está de mantenimiento ya que está el mirador 3 delante que está concentrado un salto milagros en el marco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos despedimos de este parque espectacular. Si tienen la posibilidad de visitarlo, háganlo. Y nos vamos ahora al Centro Total de Entretenimiento Cachamay para mostrarles cómo está el estadio para el partido de este martes entre la Vinotinto y Colombia. Nos quedamos en que veníamos al Centro Total de Entretenimiento Cachamay para ver cómo está el estadio, cómo está el césped. Particularmente o personalmente tengo cerca de tres años que no venía aquí al CT de Cachamay. Sí supe y vi por la televisión también en algún momento partidos del torneo local que no estaba al 100%. Lo han recuperado, está bastante bien. Me cambié. Por cierto, fui al hotel a bañarme, a pegarme una ducha porque estábamos en Paramado. Luego de esa maravillosa experiencia en el Parque de la Llovizna. No pudimos venir más temprano. Digo en horario vespertino porque a eso de la sede de la tarde estuvo trabajando aquí la Vinotinto. Colombia llegó cerca de las 7 de la noche a Puerto Ordaz. Pasaron casi dos horas en inmigración. Estaban bastante molestos los colombianos porque consideran que tardaron muchísimo allí. y terminaron llegando a su hotel donde están concentrados cerca de las 10 de la noche. Pero nosotros a lo nuestro. Vamos a revisar cómo está el CT de Cachamay. La cancha luce bastante bien, muy recuperada en comparación a meses recientes. La acaban de regar, pero se ve uniforme. La estoy caminando por fuera. Justo al borde, al borde de la línea. Por respeto no piso la cancha. Este es el lugar sagrado de los jugadores. Así que antes del partido, uno debe respetar esas cosas. Pero, insisto, se ve bastante bien. Y aquí caminándola justo al borde, la encuentro blanda. La regaron recién. Los postes, recién pintados. Las mallas, como corresponde, en estado óptimo. Muy mejorado el CT de Cachamay. Insisto, en relación a, o en comparación, a meses recientes. Aceleraron las obras, así que el reconocimiento a la directiva de mineros y a todos los involucrados en recuperar el CT de Cachamay. Un escenario que es precioso, de los más bonitos. Yo diría no solo de Venezuela, sino de toda Sudamérica. Era muy importante que esta plaza se recuperara. Miren, vamos a hacer un recorrido. Para los que no conocen el CT de Cachamay. Esta bandeja inferior, detrás del arco sur, es la curva que está justo detrás de ese arco, que dice Bolívar, por el estado de Bolívar. Hay una bandeja superior y en todo el medio, palcos que se extienden hacia aquel sector, el sector popular. Dos bandejas y siguen hasta la curva que revienta allí detrás del arco norte. Luego viene la tribuna principal, clásica del CT de Cachamay. Esta es la tribuna principal y justo en el medio, todo lo que está en el medio y que ven iluminado, son palcos y casetas de transmisión para los medios de comunicación. Ahí en la tribuna principal. Por cierto, la pista de Tartán, la pista olímpica, está también en muy buenas condiciones. Y este es el banquillo de la Vinotinto. Con los asientos también, como corresponde, en muy buen estado, recuperados, adecuados para este partido internacional. Acá está el espacio que ocupan las autoridades del partido, delegado Comebol, cuarto árbitro. Y allá está el banquillo que va a ocupar la Selección Colombia. Vamos a bajar por aquí, en esta zona, detrás de los banquillos, allá están los banquillos, acondicionaron en esta zona, para el bar. Aquí va a operar el bar, de acuerdo a lo que está ahí señalizado. Y vamos hasta los pasillos, donde se encuentran ubicados los camerinos, tanto de local como visitante. Acondicionados también, para este partido, aquí está el área que sirve de activación previo al partido, activación física. Y acá tenemos, el templo sagrado. El camerino de la Selección Nacional. Aquí está el camerino que va a usar la Selección mañana, ¿cierto, amigo? Sí, sí, sí. Ya acondicionado, en muy bonito estado. Y bueno, aquí va a estar nuestro vino, tiento contra Colombia. Y por esta puerta van a salir los jugadores. Pasan por acá. Hasta que llegan a la boca del túnel, los jugadores de la Selección. De Venezuela, ya vamos a ver el vestuario de visitante. Llegan aquí. Para salir a la cancha, al partido. Este es el túnel, que está adecuado para un partido internacional de la Selección. Aquí lo vemos ahora de frente. Por donde les decía que salen los jugadores. Les voy a mostrar la sala de prensa, que es una de las más bonitas que hay aquí en Venezuela. Y está también en perfecto estado. Y aquí van a salir luego los técnicos, los protagonistas, jugadores, para presentarse a la rueda de prensa postpartida. Por aquí va a llegar el autobús de la Vinotinto mañana, este martes. Esta es la barrera de seguridad. El autobús llega por aquí, los jugadores ingresan por esta zona. Que los conduce al camerino local de la Vinotinto. Y acá está la puerta que conduce a los terrestres. ¿Preparando todo para mañana? Los puestos de comida. El catering que va a haber también para las personalidades. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Qué va? Preparándonos. Mira, ya son, ¿qué? Casi las once de la noche. Y aquí no se para de trabajar. Aquí estamos en la tribuna principal. Que también ha sido remozada, recuperada al 100% para este partido. Con todos sus asientos. Pintura. Estos son los espacios para los medios de comunicación. Tienen una particularidad del set de Cachamay. Que son abiertos. No son casetas de transmisión cerradas. A mí me gusta mucho. Porque uno vive el partido con la gente. Vean. Las cabinas. Para la televisión. La tele tuya. Que es el canal oficial de la Vinotinto. Para emisoras de radio que tienen los derechos también. Analista de video. Esta cabina es para el analista de video de la Federación Venezuelana de Fútbol. De la selección nacional. Y vean lo que les digo. Ahí estamos junto con el público en la tribuna principal. Son abiertas. No tienen techo. Acá están los panas. Compañeros de trabajo de la tele tuya. Ponenlo todo a punto. Nosotros estaremos allí. Y uno vive el partido. Como que estuvieras en la tribuna con la gente. No estás aislado. Hasta que apañen las luces. Somos los últimos en irnos. Hasta que apañen las luces. Eso. Así mismo de mi papá. Con todo mañana. Eso es. Y encima de las casetas de transmisión. Están los palcos. donde van a estar las autoridades, aliados comerciales, personalidades invitadas. Está ahorita el vidrio empañado. Pero bueno. Todo esto son los palcos del CT de Cachamay en la tribuna principal. Bueno y acaban de apagar las luces. Aquí ya es casi media noche en el CT de Cachamay. Seguimos trabajando. Y esa es la premisa. Siempre hasta el final. Hasta el final. Con la selección nacional de Venezuela. Ya todo listo para lo que va a ser este partido. 7 y 30 de la noche. Como les decía. Por la tele tuya este martes. Frente a la selección de Colombia. Además. El resto de los partidos. Vamos a estar transmitiéndolos también en Tlete Play. Siguiendo esta jornada decisiva por el cupo del repechaje. Cupo que en este momento es de Perú. Con 21 puntos en ese quinto lugar. Perú que depende de sí mismo. Enfrentará la selección de Paraguay. ¿Por qué depende de sí mismo? Porque con un triunfo de Perú. No importa lo que haga aquí la selección de Colombia. Perú estaría clasificando el mundial. Colombia tiene 20 puntos. Tiene que ganar. Y tratar de obligar. Que la selección de Perú no gane. Y Chile. El tercero en discordia. Lo tiene más complicado. Enfrentará la selección de Uruguay. Chile tiene 19 puntos. Estamos ya listos. La cita es mañana. Los esperamos.